Como directora del Consejo Universitario me parece una experiencia sumamente importante e interesante. A mí me parece que en estos cargos el oído abierto, la comunicación total y absoluta para escuchar las necesidades de los consejos de sedes, de la comunidad, de los alcaldes, de todas las personas que están cerca de las sedes, los recintos y el habla descentralizada. Conocer de cerca, palpar las necesidades, los sentimientos, las frustraciones y también el trabajo que se hace en todas las tres áreas sustantivas de la universidad. Me parece sumamente importante que también vean que hay un consejo universitario, que hay una rectoría también preocupada y también con la camiseta puesta del desarrollo regional. Es muy, muy importante porque realmente estamos hablando de la democratización de la educación superior pública en Costa Rica. Y aquí lo estamos viviendo y lo estamos sintiendo.